La noche de este sábado se registró un hecho violento entre los barrios Boston y Nariño, donde un hombre perdió la vida. La situación se presentó en inmediaciones del parque Los Chivos, Comuna 6 del distrito, donde José Luis Vargas Muñoz, de 35 años de edad, fue víctima de atentado sicarial mientras se encontraba al interior de su vivienda, cuando dos sujetos en motocicleta llegaron y desde la parte exterior le dispararon con arma de fuego, ocasionándole heridas en su cuerpo. La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial de la ciudad donde falleció producto de la gravedad de las heridas. De Vargas Muñoz se pudo conocer que presentaba discapacidad en estado de invalidez. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar las respectivas labores de campo e investigación de lo sucedido con el fin de dar con los responsables de este homicidio.